Hoy presento una batalla de rap, 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 rap Kodaka Hasegawa contra Ryuji Takasu Me llamo Ryuji, pienso ser tu fin, empieza la guerra, tora, 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 tora ¿Quién es un pussy? Yo creo que tu, si limpio estas sucias de persona Es cierto, me gusta cocinar y limpiar y sigo siendo mejor brota Voy a tener que limpiar tu mierda de rap y cocinar tu derrota Es tan triste que no tuvieras amigos y que tengas que hacer muchos en el club de los vecinos Un club que solo bajen de tan antisociales, solo se atreven a hablar con alguien que nunca ha existido Tiempo sinmemoriales, solo el dragón habló con el tigre Y por tu color de pelo, un pollo no hará que peligre ¿Has dicho algo? Taka 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 su, hablas de mi velo pero bueno al menos no es azul Ya pasó la acción para vencer al dragón, en tu serie la ofrezón es bastante común Te inconsisten, mis ritmas te misten, tú cuánto resistes antes de que callas Tu rap es un chiste, sabes que no es triste, no hay cosas que no existen como los pechos de Taiga Que yo soy un busi, lo dice un perro faldero, masoquista que no tiene ningún ruido de utilidad Pisoteado por la mala imitación del inlazero, y al final de este duelo con ellos vas a escapar Mira que María puede vencerte fácilmente, si la chica que más quieres hasta te lanzó de un buen teja Chicas lo que digas tus rimas no serán buenas, corto tu estilo como yo, Zora corta su melena ¿Quieres juegos de palabras? No tengo ningún problema, porque de otra escena me voy con los senos de ser No debes ser, otro brota más, no puedes poner, ni que más solar, no vayas a hacer algo de cosplay ¿Por qué ni en ficción me podrías ganar? La de escapar no me jodas, escapaste de tu amiga de la infancia, de tu matrimonio, del club y de la mentora Y yo Zora escapó de ti, donde las dan las toman, yo de veras lo siento Tú no eres buen comediante con tus bromas ridículas, eso es como tu argumento Porque te estoy dando una paliza de película Buen comediante lo debo admitir, pues sigues con las bromas todavía Como por ejemplo que me ganarás a mí, solo lo crees tú, una pequeña minoría Mira como clavo cada versión en la batalla, y si tú eres un obstáculo, mi bloque da murallas Y eso como en 10 se va a ser los golpes que te den por capítulo a ver si como ya te desmayas Mi mirada te amenazan, que no te lo creas, siempre vas a una casa, limpiarle lo que sea Si no sabes que te pasa, es mejor que lo veas, eres mi tama de casa, mi tama de lo veas Asumiré que tu nivel de estuopidez es grande Muchos planes para soltar, escuchar de que fracasan y terminas siendo tú el cobarde O se las mi sirviente, o sirvienta, o los dos, o bueno, ¿qué más da? Un mago virgen no me ganará, ese o ese gritarás cuando cual pegas o me veas volar No te gusta que juguen por la apariencia, tranquilo que a mí tampoco Pero si te presentas de esa forma a los sitios, normal que te hayan tomado por loco Si no quieres un sirviente, yo te sirvo la derrota, y saca tu cara de la vista de esta escena No te acometo más por loco, pero ya no me importa, porque al verte a ti, debes tomarte por nena Solo te he mostrado que eres un culo y tu idiota, siempre deciden por ti, ¿acaso tienes problemas? Después de esta golpiza quedas peor que tu mascota, y si vuelas con el pegaso es por cara que me te en paz Eh, oye Kodaka, ¿no crees que te has pasado un poco con tantos juegos de palabras de personajes de nuestras series? Nah, que va, ¿cómo crees? Ahora mejor vete, que voy a preparar una rica cena asada Pfff Pfff